hola amigos creativos bienvenidos una semana más al canal en esta ocasión vamos a ver un tutorial de photoshop sobre cómo cambiar los colores muy fácilmente para nuestras fotografías bueno como siempre os digo si os gusta el contenido os animo a que os suscribáis al canal activéis la campanita para no perderos ninguna de mis de mi contenido y cualquier tipo de duda o comentario que tengáis me lo dejáis en la caja de comentarios para que lo pueda responder bueno vamos a empezar yo tengo aquí abierto ya mi photoshop con una imagen que descargado de un hombre vestido con una chaqueta y una corbata negra y vamos a ver cómo podemos cambiar muy fácilmente el color del traje de este chico en photoshop bueno lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el elemento al cual queremos cambiar el color vale hay varias maneras de seleccionarlo podéis seleccionarlo con la varita o la selección rápida o la selección de objetos yo en mi caso voy a seleccionar la selección rápida voy a hacer un poquito de zoom y esta parte es muy importante porque debemos de perder el tiempo necesario en seleccionar bien lo que es el objeto a cambiar el color para que luego el resultado sea el óptimo bueno me coge la selección rápida y voy a empezar a dibujar todo lo que quiero cambiar el color voy a excluir presionando la tecla alt podemos restar de la selección voy a excluir lo que es la corbata porque luego lo haremos diferente para que podamos también cambiar el color de manera individual voy a abrir aquí la solapa que se me ha quedado ahí más o menos bueno yo creo que podría valer para el ejemplo bueno voy a reducir zoom y para cambiar el color simplemente debemos de venir aquí al menudo aquí abajo y vamos a seleccionar un mapa de degradado como ver ya se nos ha cambiado el color aunque no hemos obtenido el resultado que queremos bien vamos a pinchar aquí en el degradado y vamos a seleccionar un degradado que vaya de negros a blancos bien ya nos ha cambiado los negros son las sombras de la imagen como veis si añadimos sombras pues se ponen totalmente en negro y los blancos son las iluminaciones las iluminaciones pues como veis el color también lo vamos a cambiar bueno para cambiar el color simplemente aquí abajo añadimos una detención vale vamos a hacer doble clic que nos abre la paleta de colores y aquí ya elegimos el color que queremos en este caso voy a elegir un un plateado le vamos a darle a ok y aquí también vamos a darle a aceptar bien nos vamos a venir a la capa a los modos de fusión y donde puede normal vamos a seleccionar exclusión como veis hemos cambiado el color del traje del negro el gris si queremos volver a modificar el color pues simplemente deberíamos de volver a darle a nuestro mapa de degradado y desde aquí podemos aumentarle o reducirle las sombras o las iluminaciones para darle un color u otro vamos a hacer un ejemplo con un color verde oscuro por ejemplo y como veis aquí hemos cambiado ya el color del traje el cual le podemos dar más o menos saturación y más o menos brillos y ahora dejar así de momento y como veis ya hemos cambiado el color negro al color verde de una manera muy rápida ahora vamos a hacer lo mismo para cambiar el color de la corbata vamos a venir al menú selección rápida voy a seleccionar la corbata con la tecla alta voy a deseleccionar la parte no quiero y lo mismo vamos a venir aquí vamos a crear un mapa de degradado vamos a darle un mapa degradado de negro a blanco y aquí vamos a cambiar el color que queramos vamos a seleccionar por ejemplo este de aquí vamos a aceptar y en el modo de fusión vamos a darle a exclusión lo mismo si queremos cambiar el color de la corbata pues un doble clic y aquí en el color hacemos doble clic y ya seleccionamos el color que queramos y desde aquí pues podemos manejar sombras y la iluminación aceptar y este sería el resultado que hemos conseguido de negro y gris hemos pasado a un tono dorado ocre y un traje en tonos verdes así que de esta manera tan sencilla podemos cambiar los colores la ropa en nuestras fotografías bueno espero que os haya gustado el tutorial muy muy sencillo de hacer se puede aplicar a cualquier elemento de cualquier fotografía y nada como siempre os digo si os gusta pues me gustaría que os suscribáis al canal activáis la campanita para no perderos ningún ningún vídeo que vaya subiendo me dejáis un like y cualquier tipo de duda que tengáis en la caja de comentarios me la dejáis para que yo la pueda responder bueno pues sin más nos vemos la semana que viene creativos y la i